Tenemos un derecho al agua, porque donde viven las grandes élites, ahí siempre hay agua, o en los chedrawis, o así, en las tiendas de empresas, siempre hay agua. El agua es para todos. El agua. Camila. El agua. Mi nombre es Claudia López, tengo 30 años viviendo en la Colonia de Santo Domingo, de Pedregal de Santo Domingo. Cuando yo llegué todavía no había calles pavimentadas. Nos costó mucho trabajo tener agua. Y por eso es que apreciamos el agua, porque sabemos lo que es no tener agua. Cuando se hizo la invasión, pues había escasez, porque no había ninguna, no había nada hecho. Entonces todo se comenzó de cero, ¿no? Se traía agua de fuera. Nosotros no íbamos a traer hasta la piscina, hasta donde está la escuela, para adelante. Y hasta allá nos veníamos con los carretas, con los botes, luego con los chingos. Todo el mundo le ponía un palito, ya le ponía como agua, un aguantado, y ya se echaba un espalda, y ya. Y yo ya venía cerca y te caías, te resbalabas, a lo coraje. Se comenzó a meter tu tubería para suministrar agua, ¿no? Y se empezaron a perforar pozos aquí dentro de la misma colonia. Y ya no fue tanto problema, ya nada más era el hecho de conectar tubos para la misma colonia, ¿no? Y a veces por cooperaciones, e inclusive mucha gente participó haciendo zanjas y rompiendo piedra para que metieran la tubería, ¿no? Y nosotros, pues, luchamos para que todos tengamos ese servicio, porque nunca nos han regalado nada, nunca. Nosotros somos los que pagamos y trabajamos para nosotros tener el agua, ¿sí? Hay fines de semana que no tenemos agua, y pues, te mueven muchas cosas. Tal vez el tiempo que ocupaste para enjuagar los botes donde vas a almacenar el agua en lo que no tienes, el tiempo de estar acarreando o esperando que sigas con la manguera y todo eso, pues es tiempo que podrías ocupar y hacer otras actividades. Pues yo sí he notado un cambio en el abastecimiento de agua. Los dejan periodos largos sin que caiga agua de la llave. Cuando llamamos para preguntar qué es lo que está pasando, nos dicen que algún pozo está descompuesto, que la bomba, que cosas así, pero que lo van a resolver en unas cuantas horas, pero nunca es verdad lo que dicen. SACMEX culpa a la delegación y la delegación a SACMEX. SACMEX dice que su pozo y todo está funcionando normalmente, pero que la delegación está recurriendo al tandeo, que no saben por qué. Esto ya se había comentado que en esta colonia iba a haber tandeo, no sé si en muchas colonias, pero aquí sí, precisamente por todo lo que está pasando, los megaproyectos y todo esto. El agua aquí en Santo Domingo empezó a faltar cuando se construyó esta ampliación de Gran Sur, donde empezaron con estos multifamiliares. Fue cuando nos dimos cuenta de que empezaba a escasear el agua, porque venían muchas personas de la Comisión del Agua a cerrar las llaves que tenemos aquí. Y digo, no es coherente porque nosotros teníamos unos pozos que abastecían lo que es la colonia Santo Domingo. Pero toda esa agua se tiene que desviar para allá, ¿verdad? Siempre se ven los intereses económicos de la región. Es la problemática que trae consigo la construcción de un megaproyecto en Copilco 75, en donde antes se ubicaba el Superama, en frente de la gasolinería de Ciudad Universitaria. Se trata de la construcción de una torre de 27 pisos y una torre de 23. Estamos hablando de dos torres que van a albergar 615 departamentos y alrededor de 1.600 cajones de estacionamiento. El agua ha empezado a escasear ya, era un problema que no se presentaba aquí y es un indicador de lo que va a seguir sucediendo. Aunado a esto, el problema no se queda ya en este complejo, en este megaproyecto de dos torres, sino que se está hablando de un corredor estratégico que va de la avenida Miguel Ángel de Quevedo sobre la avenida Universidad hasta avenida Insurgentes, en el cual hay 8 megaproyectos. En ese sentido, si tú sumas estos 8 megaproyectos a las unidades y a las colonias y a los dos pueblos que ya hay aquí, tenemos una bomba de tiempo en las manos. Se considera el agua como un derecho humano porque es un elemento básico, fundamental de supervivencia. Sin agua no podemos hacer nada, no podemos bañarnos, no podemos lavar, preparar a veces alimentos. Entonces, el agua es muy indispensable. Requisitos que establece el Comité DESC, así se le llama en corto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para que el derecho al agua pueda ser considerado como un derecho garantizado por el Estado, es que el acceso sea sin discriminación. Nos queda claro que lo que sigue en un futuro inmediato es que los vecinos pasen a estar en otra prioridad, distinta en términos de abastecimiento de agua, a la hora de que estos otros proyectos tengan realidad y se enfrenten a la competencia por el agua dentro de la zona. Es decir, en este momento, ¿quién tiene prioridad para el agua? La Plaza Oasis. Y eso ha dado lugar a que falte el agua en la zona. El problema de la discriminación por el agua es un problema muy marcado en México y los vecinos temen que esto se siga agudizando. Es decir, los vecinos no dudan que las autoridades correspondientes a la hora de distribuir el suministro para una unidad o para otra se privilegie a las nuevas unidades. Va a propiciar más el acaparamiento, porque esas grandes construcciones obviamente no les van a meter un tubito delgadito para que se midan con el agua. Sabemos que por el nivel de vida que pueden pagar o que pueden adquirir, les van a asegurar el agua. Y eso sí va a provocar escasez a la larga. Ante eso no nos podemos quedar cruzados de brazos y es por eso que tenemos que tomar las calles. Nos hace falta el agua esencial para la vida, nos hace falta el agua menos para los de arriba. Pinches mentirosos, ellos la contaminan y nos echan la culpa, ahora la privatizan. Nos hace falta el agua, es nuestro derecho, para ellos un negocio que está jodiendo al pueblo. A ellos no les falta pues no la están robando y para que ya no falte la defenderemos. Que el agua es vida y la vida se defiende. La vida se defiende.